Buenas tardes hermanos, hoy quiero que ustedes me acompañen a orarles al Señor. Amado Dios, gracias por que me has dado un privilegio tan grande de poderse editarle a tu pueblo, Señor. Te pido que tú me ayudes para poder enseñarle bien a tu pueblo, Señor. Te pido que tú nos ayudes a ellos para poder entender lo que yo les enseño, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenos días hermanos, esta historia que les quiero contar el día de hoy es una historia de misericordia, que se trata del Rey David y Medivocet. Esta historia empieza desde que un día despertó el Rey David y dijo, habrá alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Y llamó a un siervo que se llamaba Siba. Y cuando llegó el siervo Siba, le preguntó si había alguien de la casa de Saúl que él pudiera ayudar? Y Siba dijo que sí, que era un hombre que se llamaba Mefiboset. Mefiboset desde pequeño, el que la cuidaba lo había agotado de pequeño cuando estaban atacando donde ellos vivían. Y aún de grande no podía caminar y no tenía casa. Vivía en casa de un amigo en Lodebar. Y cuando llegaron las personas a llamar a Mefiboset, Mefiboset iban camino y él dijo que se iba a ir. Aunque no pudiera caminar, sí fue a la casa del Rey. Aunque sufrió mucho, saber cómo llegó, se fue arrastrando o lo llevaron cargado. Y qué nos quiere decir esto? Que nosotros muchas veces cuando nosotros pudiendo caminar, no venir a la iglesia. Y muchas personas tienen carro para poder venir a la iglesia a congregarse. Cuando el Señor nos llama aquí a la iglesia, es para servirle, cantarle, danzarle y muchas veces para enseñarle de la palabra a los demás. Cuando Mefiboset llegó a la casa del Rey, hizo reverencia ante el Rey. Y el Rey le dijo a Siva que todo lo que era de su abuelo Saúl se lo iba a devolver. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros cuando vengamos a la iglesia no tenemos que venir de mal humor, tenemos que venir a danzarle y cantarle al Señor. Muchas personas no tenemos que hacer esto, no tenemos que ir a la tienda, no tenemos que estar usando el teléfono durante la prédica, no tenemos que estar platicando con el hermano que está a la par. Y Mefiboset le dijo al Rey de que todas las tierras que encontrara de Mefiboset, dijo el Rey a Siva de que en todas las tierras iba a cosechar toda su familia, sus siervos y él iba a cosechar en las tierras de Mefiboset. El consejo, nosotros tenemos que llegar de buena actitud a la casa del Rey. O sea que tenemos que venir a la iglesia con buena actitud, no estar enojados, no tener la amargura. ¿Y qué hemos perdido? Por ejemplo, Mefiboset por atender el llamado le devolvieron todo lo que le habían quitado. Y por ejemplo, algunas personas o niños le han quitado papás y a los papás le han quitado hijos. ¿Y cómo es eso que han perdido? Que muchas veces los papás aunque vivan en los hogares están tomando, están drogados y también pasa con los niños. Aunque vivan en los hogares roban, fuman. Y otra cosa que hemos perdido es el gozo, la libertad, la salud, el amor y materiales hemos perdido. Por ejemplo, hay muchas personas que han perdido casas, carros, motos y también hemos perdido la libertad de poder venir a la iglesia a alabarle al Señor. Bueno, quiero que me inviten a orar para finalizar, porque hoy el Señor quiere restaurarle todas las cosas que ustedes han perdido, quiere devolverle muchas cosas que ustedes han perdido, la libertad. Por ejemplo, hay personas que han enfermos y por eso no pueden venir en paz a la iglesia. Acompáñenme a orar, por favor. Y también Mefiboset, Mefiboset, cuando el rey le dijo a Mefiboset de que siempre iba a comer a la casa del rey. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el Señor siempre nos va a dar un plato de porción que él tiene de la palabra para nosotros. Amado Dios, Señor, te pido que, porque ellos atendieron el llamado, Señor, te pido que tú nos ayudes, les restaures todas las cosas que han perdido, Señor. Restaurales, han perdido incluso padres, hijos, Señor. Señor, restaura, Señor, toda cosa que ellos hayan perdido, Señor. Te pido que tú les restaures, Señor. Hay personas enfermas, Señor. Te pido que tú las sanes, Señor. Sánalas, Señor, bendito, para que puedan venir con libertad a la iglesia, Señor, para poder alabarte y danzarte, Señor. Te pido que, Señor, que tú ayudes a toda persona que esté enferma para poder venir a la iglesia con paz y libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que tú ayudes a cada persona que no puede venir a la iglesia con libertad, Señor. Que le molesta algún hechizo, Señor. Echa fuera toda potestad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén.